Bueno pues buenos días una vez más, vengan todos ustedes, el día de hoy vamos a continuar con nuestra lección o más bien con nuestra predicación, enseñanza del libro de Proverbios vamos a continuar leyendo y aprendiendo lo que Dios dice en su palabra en el libro de Proverbios pero el día de hoy vamos a hablar de dinero, así que cuide su cartera no es cierto, no le vamos a quitar nada, nada, nada más que unos 45 minutos el libro de Proverbios en el capítulo 3, en la parte en la que estamos estudiando nos va a enseñar acerca de lo que Dios dice hacer del dinero, acerca del dinero y la Biblia nos insta, nos anima a que honremos a Dios con nuestras riquezas y mire, yo reconozco que a muchos de nosotros se nos pueden decir muchas cosas pero cuando nos tocan el bolsillo, todo mundo reacciona a lo mejor en el trabajo no tienes las mejores condiciones, a lo mejor tardas mucho en llegar a lo mejor estás, que se yo, sales un poco tarde y dices, bueno, pues hay más o menos pero te descuentan una hora o te dicen, te vamos a quitar un día, ui, todo mundo brincamos todos, 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 cuando se trata de dinero, todos estamos a la edad, esperamos es por eso que es un tema que compite directamente con Dios ya que los hombres desean las riquezas no sé si lo has notado, incluso se los comenté hace un rato cuando leímos el Salmo en las escrituras, cuando habla de la sabiduría ¿se acuerdan con qué la compara? la compara con plata, con oro la compara con riquezas con joyas y dice que cuando la obtienes la sabiduría es mejor que eso hoy con la ayuda de Dios aprenderemos que Dios está interesado en que entendamos muy bien ese concepto las riquezas no son malas el dinero no es malo el dinero es neutral los malos somos los hombres los malos pensamientos todo lo que hacemos los hombres para hacer dinero o para obtener más dinero ¿cómo lo obtenemos? ahí es a donde está el problema el dinero bien llevado es una enorme bendición ¿a poco no es bien bonito cuando no tienes dinero y de repente metes la mano a una chamarra y dices ¡eh! aquí hay un billete de 200 ¡eh! ¡ay! no me lo hagas y te dices ¡ay! que bendición no me lo esperaba ¿a poco no? o cuando de repente te llegan te depositan algo y dices ¡ay! esto no me lo esperaba me pagaron un poquito de más ¡qué sé yo! ¿no? el dinero es una bendición ahora déjame hacerte unas preguntas no me tienes que contestar por supuesto quiero que las analices porque dependiendo de la respuesta es que podrás darte cuenta en que lugar ocupa el Señor en tu vida y que lugar ocupa el dinero en tu vida cuando te pagan cuando recibes tu pago ya sea por semana, quincena o diario separas lo primero para que ofrendes a Dios Él es el primero en tu agenda ahora no es no se trata del dinero en sí como tal porque a Dios no lo puede sobornar o sea porque Él no está diciendo ¡eh! ¡eh! el 10% no, 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 no no se trata de dinero porque ¿sabes qué quiere Dios? Dios quiere todo no todo tu dinero no, quiere toda tu atención quiere todo tu amor quiere tu corazón quiere tu vida no quiere tu dinero porque habla de los primeros frutos esto quiere decir todo me acuerdo que cuando empezábamos a conocer la palabra de Dios me decía quien me estaba enseñando incluso cuando tú vayas a darle al Señor tu ofrenda dice hay gente que cuando da la ofrenda hasta escoge el billete más feo el que está roto el que, ¡ay! este no me lo van a agarrar en el súper voy a dar este no, tienes que darle el mejor el más nuevo o sea o sea hay gente que así piensa ¿no? digo finalmente eso es lo de menos pero pero es una actitud del corazón cuando se trata del dinero entonces los primeros frutos el otro día estaba hablando con una de mis bueno es mi coordinadora es mi jefa y me decía que como había yo empezado en esto de la enseñanza del idioma inglés y todo y le dije bueno pues el inglés yo lo aprendí hace muchos años mis padres me llevaron a Estados Unidos le digo pero me acuerdo muy bien que en una ocasión alguien me invitó a dar clases de inglés y le digo y te juro que yo no sabía ni que era el verbo to be ¿no? o sea lo sabía pero pero no sabía explicarlo y cuando me dijeron ¿qué es el verbo to be? quien sabe el chiste es que yo no sabía nada entonces me aventaron al ruedo así como que y dije bueno pues empecé a trabajar empecé a enseñar empecé a aprender yo también y me acuerdo perfectamente bien que cuando me dieron mi primera quincena que eran 752 pesos así tal cual me los dieron fui a la iglesia y les dije aquí está no tomé 10 centavos y me acuerdo muy bien que dije señor te voy a dar ese dinero recibelo como una primicia de algo que tú me has permitido hacer que yo no sabía que podía hacer te lo entrego a ti y si tú quieres y puedes permíteme dar clases en las mejores escuelas de Córdoba y para mí he dado en las en las dos mejores escuelas de Córdoba para mí ¿no? para mi concepto a lo mejor no son las mejores pero para mí sí lo son ¿no? lo que te estoy queriendo decir es que cuando uno tiene un y no es que me eche flores no, no, no les estoy compartiendo algo que yo hice que ni siquiera si se estuvo bien digo no pero a lo que voy es que cuando tú tienes un corazón correcto cuando nosotros tomamos a Dios en primer lugar y le honramos y todo Él nos prospera Él nos ayuda Él nos da y eso es lo que Él quiere que aprendamos sabemos que si nos ponemos nuestro tiempo con Dios al iniciar la mañana al no tomar en cuenta a Dios en un momento del día y decimos ah al rato ay ahorita y estoy ocupado se te va se te va se te va el Señor quiere todo quiere lo primero quiere tu tiempo quiere tu relación con Él primero por eso es que vamos a retomar este tema aquí en Proverbios 3 voy a iniciar en el versículo 1 y me voy a detener de lo que vamos a hablar el día de hoy y permíteme empezar en el versículo 1 hijo mío no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen átalos en tu cuello escríbelos en tu corazón así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente confía en el Señor totalmente no en tu propia sabiduría ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente no te creas más sabio que los demás respeta al Señor y aléjate del mal pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos y luego los dos últimos que son los que vamos a estudiar el día de hoy honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino permítame orar incline su rostro Señor este este pasaje de tu palabra queremos analizarlo el día de hoy con tu ayuda permítenos Señor la revelación de ellos para que podamos aprender madurar y crecer te pido Padre que me ayudes a exponer tu palabra a predicar tu palabra con autoridad que Cristo se ha exaltado que tú seas honrado que los hermanos sean bendecidos por el poder de tu palabra te pedimos que en este tema Señor que para el hombre es especial porque a todos Señor nos puede aprendamos aquel dinero número uno no es lo más importante y número dos si tú nos permites tener dinero debemos honrarte y exaltarte en Cristo Jesús amén Señor me regreso a versículo 5 confía en el Señor totalmente no en tu propia sabiduría versículo 6 ten en cuenta Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente versículo 7 no te creas más sabio que los demás respeta al Señor y alejate del mal está muy relacionado con la confianza todo lo que estás diciendo desde el versículo 5 te puede regresar dos por favor ahí confía en el Señor dicen totalmente ahora vamos al 6 ten en cuenta a Dios en que en todo lo que hagas primero es confía totalmente luego es confía en todo lo que hagas y el siguiente es respeta al Señor entonces lo que podemos ver aquí es que todo esto está relacionado con tener una confianza y una de las cosas que más revela el corazón de alguien es como maneja su dinero como puede alguien manejar su dinero porque el dinero es muy importante en este mundo porque para obtenerlo es muy difícil se tiene que trabajar muy duro para que simplemente se malgaste mucha gente tiene problemas con el dinero porque algunos no saben manejarlo es decir no saben ahorrarlo o administrarlo y otros gastan lo que no tienen otros cuando tienen no saben que hacer con el algunos vivimos o viven gastándose dinero que no tienen o que no tenemos no se con cual te relaciones o digas uy creo que ese soy yo pero lo que la Biblia nos está diciendo es tu confía en Dios en todo lo que hagas y la manera de confiar en Dios no solamente decir si Señor yo confio en ti para que tú salves a mi esposo a mi esposa y tú dices a mis hijos y me ayudes en el trabajo sino también yo confío en ti Señor y te entrego de lo mucho que tú me has dado yo te entrego a ti ojo no voy a pedir dinero no es una charla o una predicación o una enseñanza para pedir dinero no vamos a pedir dinero para nada es una enseñanza que viene en el estudio que estamos haciendo donde nosotros como cristianos debemos aprender a madurar en relación con el dinero que haces tú con el dinero o que no haces con tu dinero darle al Señor es un acto de adoración es el fruto de confiar en el Señor es decirle al Señor cuando tú le das cuando tú confías tú le adoras le honras obviamente una forma de hacerlo también es obedeciendo lo que Él dice yo sé que el hablar del dinero es un tema complicado porque muchos han abusado de esto muchas personas han pasado la vida pidiendo dinero para su propio beneficio sin embargo debemos reconocer que si Dios quiere Él puede prosperar a sus hijos sin necesidad de que vengan algunas personas a pedirte dinero en nombre de Él hace algunos años atrás me tocó la experiencia de tener que confrontar a una persona porque andaba pidiendo dinero a nombre del liderazgo de la iglesia entonces nos empezaron a hablar y nos dijeron oye este vino tal persona y nos pidió dinero porque dice que en la iglesia no hay suficientes fondos y anda haciendo una recolecta pues para que los los que están al frente de la iglesia pues tengan para comer para pagar sus gastos y todo no me digas y que le diste si pues yo le di no se tres mil pesos y otro le dio cinco mil y otro le dio quinientos y otro le dio setecientos la cosa es que o sea se empezó a hacer así como una bola de nieve y descubrimos que el hombre la pasaba pidiendo dinero y había otro que se subía a los camiones y pedía dinero para para la iglesia en nombre de la iglesia pedía dinero y gente que se la pasa pidiendo dinero lo tuve que confrontar y le tuve que decir que obviamente eso que estaba haciendo estaba muy mal y que pues que ya lo habían descubierto y que eso no estaba bien aprovecho para decirle que cuando alguien habla a nombre mío y le pida dinero mejor usted hábleme a mí directamente si es que se da el caso espero que no se dé el caso pero si alguien le habla y dice oye fíjate que estamos juntando para la iglesia ok espérame déjame hablar con él y ahorita vemos o hablar con Oscar para preguntar si es real o no difícil hablar del dinero pero dice Proverbios 3.9 honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas y la palabra honra viene del vocablo original que curiosamente tiene que ver con la definición mucho peso suena raro pero la palabra honra es como sinónimo del vocablo original de mucho peso y dicen los que estudian que esto tiene que ver como cuando hablas con alguien dicen vamos a hablar en serio ¿has oído esa expresión? tenemos que hablar y lo vamos a hablar en serio esto no es cosa ligera esto es una cosa en serio a eso se refiere o sea la honra es algo en serio no hablar a la ligera es el mismo concepto cuando se se usa para hablar de la honra a Dios honrar a Dios con nuestras riquezas es algo que es de peso no es algo a la ligera ¿qué pasa cuando honramos a Dios? le estamos dando el lugar que le corresponde a Él como la persona más importante pero no como cuando decimos ay aquí está entre nosotros el presidente del municipal o el presidente de la empresa o el dueño y Él es la persona más importante no, no, no no es eso es mucho mayor es sobre todas las cosas es el autor de todo lo que hay así que debemos tener la visión correcta de Dios Él es digno cuando damos a Dios de nuestras finanzas le estamos reconociendo a Él su derecho de gobernar sobre nosotros como lo que Él es el Rey de nuestra vida le estamos honrando a Él como el Rey de nuestra vida entonces yo te pregunto no me contestes porque no me tienes que contestar ¿honras al Señor con tus riquezas? y cuando hablo de riquezas si, si estoy hablando de dinero ¿qué haces con tu dinero? ¿se ha dado cuenta que no hablamos de diezmos? ¿se ha dado cuenta que no decimos vamos a levantar nuestros diezmos? solíamos hacerlo pero entendemos que el diezmo mucha gente dice es del Antiguo Testamento es correcto en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo es correcto se menciona una ofrenda te voy a decir una cosa una ofrenda puede ser más que el diezmo una ofrenda puede ser más del diez por ciento para aquellos que no entienden muy bien el concepto de cómo es esto es muy sencillo en el Antiguo Testamento de hecho se daba más del diez por ciento si tú ganas mil pesos ¿cuánto es el diez por ciento? cien pesos ¿no? eso de acuerdo a la Escritura le corresponde a Dios o sea tú vas a vivir con el noventa y Dios a Dios le vas a dar el diez por ciento y algunos dicen eso es mucho no hablamos de diezmos hablamos de ofrendas ¿qué ofrenda le das tú a Dios? no lo sé la verdad es que yo no sé yo no sé cuánto le des tú porque no estamos a ver Juan a ver ven cuánto le echaste no o le echas así Carlos a ver Carlos cuánto le echaste el sobre no verdad Carlos tú tienes que dar dos porque tu esposa también trabaja y también tú y ella tienen que dar ¿eh? no nadie está haciendo eso ni lo haremos nunca nunca lo haremos ¿tú hubiese trabajado esta semana? ¿cómo te fue? ¿cuánto cobraste? ¿cobraste bien? ah entonces ¿sabes por qué? porque es una actitud del corazón de cada quien honrar al Señor con nuestras riquezas tiene que ver con el equipo con nuestro corazón ¿qué estamos haciendo? ¿y cómo lo estamos haciendo? ahora si te pones a pensar Israel era una nación de gente que trabajaba en el campo a donde las ganancias eran semillas eran fruto era ganado eran campesinos en su mayoría y y cuando habla de primeros frutos pues traían al Señor lo que se había cosechado lo que habían obtenido y ese es el concepto que debemos tener tú pones un negocio o entras a trabajar a una empresa y te pagan pues tú le vas a traer al Señor los primeros frutos de tu trabajo dices pero cómo le voy a dar mi primer sueldo entonces con qué con qué como no, no habla de eso habla de tener una actitud correcta de decir mira Señor he apartado de esto y te lo quiero dar debemos honrar al Señor en todos los aspectos porque eso es los primeros frutos en todo piensa conmigo por un segundo qué lugar tiene Dios en tu lista de prioridad es el quinto en tu lista así de prioridades que dices mi prioridad número uno algunas veces hemos platicado con personas y les hemos dicho quiénes son más importantes en tu vida y mucha gente empieza diciendo mis hijos ok y luego no pues mis papás ok y luego no pues mi esposa entonces solo es un ejemplo para que vean cómo están las prioridades no, digo espero que no sea así no, porque no debería ser así pero bueno el primero debería de ser Dios pero en tu vida cuál es el lugar que ocupa Dios el quinto el cuarto el segundo el primero y dentro de esas prioridades de esos top ten como decimos dónde está el dinero porque hay personas que el dinero es lo más importante piénsalo cuando hablamos de honrar al Señor debemos honrarlo con todo en todo ¿por qué es tan importante considerar a Dios con respecto al dinero? vamos a ver dos razones por el amor al dinero porque el amor al dinero es lo que compite directamente para muchas personas con Dios muchas personas están dispuestas a olvidarse de sus principios a olvidarse de su relación con Dios están dispuestas a sacrificar a sus hijos a su esposa a su matrimonio a su salud con tal de obtener dinero conozco gente así fui así yo en algún momento no es que hay que trabajar no pero no hay que trabajar pues sí sí hay que trabajar pero hay un tiempo para todo ¿cuál es el ¿por qué hablamos de esto? ¿por qué es que la Biblia menciona esto? bueno es que el amor al dinero es uno de los amores que compiten directamente con Dios porque es una de las cosas que tiene más prioridad en toda la gente obviamente el dinero es un factor que cambia todo si tienes dinero tienes fama tienes poder puedes cumplir tus deseos la gente anhela el dinero así que cuando comparas tu amor por Dios y tu deseo por el dinero te permite ver el lugar que Dios tiene en tu vida realmente así que esta competencia que existe entre el amor por Dios y el amor por el dinero es real a veces no nos ponemos a pensar en ello pero es real otra razón es por la relación que tenemos con el dinero la manera en que manejamos el dinero es un gran indicador de nuestra relación con Dios no está ahí en mis apuntes pero me acuerdo mucho de la parte donde Jesús va a un lugar y está un hombre llamado Saqueo ¿se acuerdan de él? dice que la Biblia dice que Saqueo era chaparrito y que se junta toda la gente para ver a Jesús que va pasando y él no puede ver y como no puede ver se sube a un árbol y desde el árbol se asoma porque quiere verlo pero Saqueo es uno de los principales cobradores de impuestos y esos cobradores de impuestos en aquel entonces eran bien tranzas cobraban por todo si llevabas una carga te cobraban si ibas te cobraban si venías te cobraban o sea me querían cobrar por todo y te sacaban dinero por todo porque ellos tenían que pagarle a quien le había puesto a ellos una mensualidad Roma había conquistado Israel pero no estaban ahí dijeron tú y tú y tú se van a encargar de cobrar los impuestos y nos van a dar a nosotros nos vas a dar tanto y lo demás te lo quedas tú entonces había la oportunidad de hacer negocio entonces saqueaban a la gente sacaban el dinero a las personas y cuando Jesús lo ve arriba del árbol le dice hey bájate de ahí prepara tu casa que al rato llego voy a ir a visitarte entonces aquel se va a su casa se prepara llega Jesús a su casa y cuando Jesús llega este hombre dice señor si yo le he robado a alguien se lo voy a regresar cuatro veces y le empieza a decir y empieza a hablar del dinero y lo que Jesús hace cuando escucha lo que este hombre le dice es verdaderamente el reino de Dios ha llegado a esta casa fíjate como relaciona como el hombre empieza a hablar del dinero y empieza a decir le voy a regresar a todos aquellos a los que les quité el dinero cuatro veces y entonces Jesús dice verdaderamente ha llegado el reino de Dios a esto ¿sabes por qué? porque hay un cambio de amor hay un cambio de prioridad hay un cambio de mentalidad ¿qué haces con tu dinero? la manera en que piensas el dinero lo que hagas con tu dinero es realmente una buena manera de entender que tan devoto eres con Dios Mateo 6 19 dice no guardes tesoros para ustedes aquí en la tierra donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entrarán a robárselos más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los dañará y donde los ladrones no pueden entrar a robárselo pues donde esté tu tesoro ¿qué? ahí estará tu corazón ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde? ¿dónde está tu tesoro? ¿en qué es lo que estás pensando constantemente constantemente? ahí está tu corazón ahora no quiere decir que tengas una cuenta de ahorros yo cuando estaba estudiando yo decía bueno la verdad es que no sé no sé ustedes a lo mejor si es así pero yo no tengo una cuenta de ahorros no tengo una cuenta de inversiones no estoy buscando no todos los días me paro a ver la bolsa de valores como ya subieron mis acciones mis inversiones ahí van ahí las llevan no tengo eso no tengo la costumbre ni la ni la cultura mis padres a mí no me enseñaron con el cochinito y estar echando todos los días el dinero no, yo no tengo esa costumbre yo no crecí así a lo mejor tú sí a lo mejor tú le abriste una cuenta a tus hijos desde pequeños y les dijiste aquí vamos a empezar a ahorrar para cuando tú veas a la universidad yo no o sea yo no sé lo que es eso de invertir para un futuro algunos de nosotros y yo me incluyo o sea no hemos visto ni siquiera lo de nuestra pensión ¿no? ¿qué vas a hacer en un futuro? no sé mañana vemos así soy yo o así era yo pensar en invertir para el futuro no sé qué es eso pero lo que está diciendo es que las riquezas de esta tierra son temporales y que si nosotros queremos tener un lugar donde las cosas no van a ser extraídas robadas o se van a echar a perder es invertir donde se puede estar seguro que no va a pasar eso es en el cielo entonces ¿y eso cómo lo hago? dale a Dios ojo hablar del dinero es difícil pero el día que usted quiera ver los libros de la iglesia para ver cómo están las finanzas de la iglesia con mucho gusto se los enseñamos para que usted sepa y vea dónde se gasta el dinero y qué se hace con el dinero que entra aquí pero cuando hablo de invertir en el reino de Dios no estoy hablando de que tú vengas con tu ofrenda nada más ¿qué pasaría si nosotros como iglesia dijéramos vamos a darle al Señor de tal forma que vamos a sustentar a un misionero que esté pasando por una situación difícil y que no tenga vamos a buscar a alguien y vamos a enviarle un dinero mensualmente ¿si me entiende a eso se refiere a que el reino de Dios siga la obra porque ni usted ni yo estamos en una selva ni usted ni yo estamos en un desierto ni usted ni yo estamos en la sierra predicando el evangelio pero hay gente que está ahí o hay gente que está dispuesta a ir pero que no tiene los medios recuerde que cuando nos muramos no vamos a llevarnos nada decía alguien que nunca ha visto una carroza que vaya seguida por una una camioneta de mudanza que lleva atrás todas las pertenencias del que se murió para enterrarlas con él si uso mis recursos mis talentos mi dinero para sembrarlo en el evangelio para que la obra de Dios se lleve a cabo alrededor del mundo ahí hay una verdadera sensación de que estoy depositando mi tesoro en el cielo en la eternidad un misionero de nombre Jim Melio dijo lo siguiente lo tenía escrito en su Biblia no es ningún tonto aquel que renuncia a lo que no puede quedarse para ganar aquello que no puede perder no es ningún tonto aquel que renuncia a lo que no puede quedarse para ganar aquello que no puede perder o sea el dinero de este mundo es pasajero se va a veces a veces lo gastamos y lo invertimos en cosas tan triviales ¿a poco no de repente hemos comprado cosas que ni necesitamos o que ni ocupamos luego hasta nos dicen ¿para qué compras eso? ¡ay! estaba bien barato pero nunca lo vas a usar no importa ahí a ver ahí en qué lo usamos ¿quieres hacer una buena inversión? una inversión inteligente siempre en el reino de Dios la verdad es que muy pocos consideramos la inversión futura en nuestras vidas no estamos acostumbrados como les dije hace rato a este tipo de cosas muchos vivimos al día y en muchos casos vividos de quincena en quincena pero tenemos el concepto equivocado porque si realmente confiamos en Dios y tomamos una parte y decimos ten Señor usted va a ver la bendición de Dios no lo digo yo lo dice la escritura entonces hablar de invertir en el futuro es algo que no conocemos pero podríamos experimentarlo si se oye ¿verdad? de repente como que se dejó de oír ahora es una realidad que todos ponemos nuestro dinero en lo que amamos y nada tiene que ver con que tengamos de sobra como para hacer ciertas cosas porque a veces decimos híjole no tengo pero eso me gusta tanto que yo veo como le hago y yo lo yo lo pago yo lo alcanzo yo me lo compro hace veinte años fuimos a la sierra de allá de Zongolica ¿cómo se llama? hay un pueblo adelante de Zongolica el primer pueblo que hay ¿no te acuerdas Laura? está Tequila luego está Zongolica y el de adelante ¿no te acuerdas? no me acuerdo pero fuimos allá hace veinte veintitantos años nos quedamos ahí a dormir iba un grupo de americanos iban algunos europeos me tocó dormir con un fotógrafo americano nos quedamos nos separaron por parejas y nos vieron amablemente un lugar a donde dormir y me acuerdo mucho el fotógrafo nos abren y nos dicen aquí van a dormir estaba la cama estaba el ¿cómo le llaman? fogón o la estufa esta de leña así en la esquina la cama piso de tierra un estéreo así no le miento así una televisión así a colores un poquito de esos amarillos de esos que ves así ¿no? y el fotógrafo estaba que decía no lo puedo creer yo decía pues créelo tomaba fotos decía es que no lo puedo creer y al otro día le platicaba a todos los demás no es que así somos tenemos dinero y para lo que anhelamos y queremos y a veces aunque no nos alcance yo veo como le hago pero yo ¿si o no? ahí está nuestro corazón ahí está nuestro corazón hacemos el sacrificio que tengamos que hacer para lograrlo porque nos decimos a nosotros mismos lo quiero lo merezco para eso trabajo me quiero dar ese gusto y a veces hasta lo envolvemos en el papel ese de celofán de lo necesito entonces a lo que voy y a lo que me refiero es que si ese dinero que está bien es tu dinero pero o sea a veces si hay dinero extra para poder decir si voy a dar una ofrenda especial para mandarle a alguien para sembrar en el reino de Dios a eso me refiero porque somos mucho de eso de que este híjole ya no tengo zapatos y volteas a ver y dices tiene como 20 pares de zapatos o no tengo una bolsa o me falta esto o me falta aquello no voy a voltear a ver a nadie porque ya todo el mundo está y eso está bien no está mal pero lo que estoy diciendo es que a veces es que no tengo no me da para más no si tenemos si podemos pero nuestro corazón a veces está en otras cosas no te voy a pedir dinero lo que te quiero decir es que en donde esté tu interés ahí es a donde inviertes a donde gastas a donde pones tu dinero Mateo 6 21 pues donde esté tu tesoro ahí está tu corazón la lámpara la lámpara del cuerpo son los ojos si miras a otros con ganas de ayudarles todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si con tus ojos los miras con envidia entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad si la única luz que tienes es la oscuridad que horrible oscuridad tendrás dicen que los que estudian que estos versículos son unos de los más difíciles de comentar pero algunos estudiosos coinciden en que lo que quiere decir es que en lo que tú te enfoques va a determinar en lo que te vas a convertir si te enfocas en el reino de Cristo tiene el poder de impactar tu vida para lograr esa meta pero si tu deseo tu ojo está puesto en las riquezas en el dinero en lo que este mundo te puede ofrecer eso es como una influencia de corrupción que te come por dentro esa oscuridad entonces a lo que voy es que debemos enfocarnos y todo el punto parte de honrar al Señor con nuestras riquezas Mateo 6 24 nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo odiar a uno y amará al otro se dedicará a uno y despreciará al otro ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a quien a las riquezas pero entonces si tengo riquezas estoy en pecado no no necesariamente todo más bien resulta de lo que hagas con eso porque si eres una persona que ha prosperado pero la riqueza que Dios te permite tener no la estás ocupando para la gloria de Dios entonces si estás mal porque la riqueza no es para tu gozo entienda bien esto hermano cuando Dios te permite prosperar las riquezas que Dios te da no son para que las ocupes en ti para que te avientes a una maca y digas ya la hice en la vida no es para honrar al Señor es para que su reino prospere conoces un poquito acerca de la de la vida de Pablo porque la estudiamos cuando estudiamos el libro de Hechos piensa conmigo por un momento en el apóstol Pablo sabemos que no tenía mucho no tenía muchas pertenencias y terminó en la cárcel cierto los hermanos le enviaban dinero y algunas cosas y podríamos decir que hasta cierto punto era económicamente pobre ahora piensa por un momento en Abraham que también era un hombre de Dios rico en fe pero también Dios le había prosperado mucho dice Génesis 13 2 ahora Abraham era muy rico tenía ganado plata y oro el dinero hacía más espiritual Abraham que a Pablo no Pablo era más espiritual porque no tenía dinero no no es el dinero es lo que haces me regreso a Proverbios 3 9 honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino aquí el tema es la riqueza y se habla de ellas por el alto nivel de competencia que tienen con Dios ya que el hombre en general tiene un alto deseo de obtener dinero si les platiqué no cuando antes en el otro lugar donde estábamos recogíamos las ofrendas de repente había un sobre que decía señor te doy mi diezmo revelame el melate o sea suena broma pero no era broma o sea la gente dice te doy pero yo quiero dame para que me des el dinero es un gran indicador de nuestra relación con Dios si podemos someter nuestras finanzas a Jesús entonces probablemente todo lo demás se va a alinear fíjate como dice 1 Timoteo 6 versículo 5 viene de un contexto donde dice peleas constantes viene describiendo lo que está sucediendo y está describiendo a ciertas personas tienen una mente perversa terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de que esto de pedir dinero a la gente en el nombre de Dios no es nuevo tiene mucho tiempo aquí está describiéndole Pablo a Timoteo le está diciendo pelean constantemente tienen una mente perversa terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero de aprovecharse versículo siguiente es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que que con lo que tiene te voy a hacer una pregunta que no quiero que me contestes ¿estás contento con lo que tienes? ¿vives contento? y ojo porque vivir contento no es sinónimo de complacencia ¿no? estoy contento porque mira estoy viendo la tele no tengo nada que hacer o sea vivir contento no es estar iba yo a decir echado pero no voy a decir echado viendo la televisión sin hacer nada debemos tener ambición por servir al Señor por conocerlo más querer más por su reino tener ese contentamiento de servir al Señor de servir a su plan muchas personas pueden creer que están contentas o se dicen ser personas contentas pero se la pasan quejándose de todo o simplemente son flojas al decir que esa es la voluntad de Dios y no hacen nada sino que esperan que Dios haga todo versículo 7 cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no podemos llevarnos nada verdadero recordatorio de que no nos vamos a llevar nada de esta tierra versículo 8 por eso si tenemos alimentos y ropa podemos darnos por satisfechos lo hemos dicho en varias ocasiones eso no está en la palabra pero es una realidad tenemos más de lo que necesitamos no tenemos lo que queremos pero tenemos más de lo que necesitamos ¿cierto? tenemos y debemos trabajar y debemos trabajar mucho no quiere decir que ya ya tengo una camisita ya tengo para comer el día de hoy ya o sea se refiere a que gracias a Dios tienes eso y que debes estar complacido debes estar contento pero no quiere decir que ya con eso digas ya hace algunos años cuando yo conocí a mi esposa cuando éramos todavía no ya estábamos casados pero recién casados llegó a la vida de nosotros no me pregunte de dónde ni cómo porque no recuerdo lo que sí recuerdo es que era una persona que se decía misionero y llegó a la iglesia donde estábamos nosotros y vivía un día con una familia dos días con otra familia otro día con otra comía con esta desayunaba con aquella y así así se la pasaba haz de cuenta que un día va contigo el otro día va con él otro día va con él otro día va con ellos otro día va contigo otro día va conmigo y así se la vivía y él se decía misionero ¿no? hasta que llegó el momento donde le dijimos ¿y luego? o sea porque no porque no trabajaba porque no porque no predicaba porque no o sea no hacía la función que supuestamente iba a hacer entonces como que se la pasaban nada más viviendo de los demás y a lo que voy es esto o sea tenemos que trabajar puede ser que nos vaya muy bien y que prosperemos o que no prosperemos el contentamiento viene de la voluntad de Dios no de ser rico de ser pobre versículo 9 los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican eso los hunde en la ruina total esto no dice que los ricos caen en tentación sino los que quieren ser ricos porque Dios permite que algunas personas prosperen en esta vida Dios quiere que usen sus bienes para la prosperidad del reino pero lo que si dice es que los que quieren ser ricos caen en tentación ¿por qué? porque no están buscando hacer la voluntad de Dios están buscando hacerse ricos y eso es extremadamente peligroso ¿has escuchado la versión esa que dice le vendió su alma al diablo con tal de obtener esto de obtener aquello? hay gente que hace lo impensable hay gente que hace hasta lo que no debe con tal de obtener las riquezas como les dije hace rato comprometen convicciones abandonan sus familias abandonan a Dios con tal de hacerse ricos versículo 10 el amor por el dinero causa toda clase de males por querer tener más y más dinero algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento ahora es el amor al dinero como les dije el dinero es neutral la pregunta es ¿qué haces con el dinero? la versión Reina Valera 1960 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atrapados de muchos dolores y sabes leí un comentario que dice que cuando dice que es la raíz debemos considerar que podemos cambiarle cuando dice porque raíz de todos los males es el amor ese esa palabra dinero que es un sustantivo podemos cambiarlo por cualquier otra cosa el dinero no es lo malo es el amor a cualquier otra cosa que no sea Dios el amor a la belleza el amor al poder el amor a la prosperidad el amor al lo que tú le quieras poner cualquier amor mal dirigido de eso puede brotar cualquier tipo de maldad una mujer se enamora de un hombre casado es una historia de amor si pero se está enamorada de un hombre casado terminan matando al hombre para estar los dos juntos ah pero es que se amaban es un amor si pero ese amor está mal entiende lo que le digo debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente con toda nuestra alma y de ahí brota toda obediencia todo buen pensamiento toda virtud Pablo tuvo una persona que estuvo junto a él mientras predicaba Demas si estoy pronunciando bien un hombre que lo acompañó predicando y un día se fue lo abandonó y se fue al mundo lo lo llamó más el mundo lo llamó más el deseo de alcanzar otras cosas algunas personas cuando prosperan se alejan de Dios poco a poco otras cuantas están atrapadas en el evangelio de la prosperidad que no se trata de Dios sino del dinero y de lo que el dinero puede hacer por ti por eso dice lo que leímos fueron traspasados de muchos dolores 1 Timoteo 6 11 eres un hombre de Dios así que evita todo eso esfuérzate para seguir una vida de rectitud dedicarte a Dios y tener fe amor constancia dice y humildad aquí está hablando Timoteo pero bien podríamos poner nuestro nombre cualquiera que se diga cristiano corre de esas cosas huye pero huye hacia él no hacia otro trabajo no hacia otra forma de hacer dinero aléjate de las cosas que te van a alejar y perjudicar cuando se trate de que antepongas a Dios si tú amas mucho el dinero porque si fuéramos bien sinceros a quien no le gusta el dinero hasta hay un dicho que dice que aquí le dan pan que llore y hay otro que dice a mi ponme donde hay a mi no me des a mi ponme donde hay que de agarrar yo me encargo la perseverancia la fe el amor la gentileza no llegarán solas a tocar nuestra puerta tenemos que buscarlas y las debemos buscar pero ahí sentados no van a llegar y perdón que se lo diga así pero es la verdad si tú y yo no buscamos ser mejores en cuanto a nuestro tiempo con Dios nuestro dinero para con Dios nuestra relación con los demás no va a suceder nada si este estudio del libro de proverbios entra por aquí sale por acá perdiste tu tiempo así de fácil la decisión es tuya para cerrar es verdad es verdad que hay predicadores que dicen que debemos declarar reclamar decretar ahí están tú los puedes escuchar ver en la tele ir a algún lugar es verdad pero debemos recordar que si Dios quiere bendecirte y te quiere prosperar también es verdad existe la posibilidad de que Dios lo haga lo va a hacer no lo sea solo recuerda esto si lo hacen recuerda el dinero no es para tu beneficio no es para tu satisfacción personal no es para que es si Dios te permite prosperar considera que te está dando el dinero que te está dando la oportunidad para que tú actúes correctamente y hagas la voluntad a lo mejor Dios no te deja prosperar porque si te deja prosperar te pierdes no lo sé pero si te deja prosperar acuérdate debe haber un balance acuérdate de honrarle a Él con tus riquezas oremos eterno Padre queremos agradecerte en este día en este momento por la bendición que tú das a tu pueblo la bendición que enriquece y queremos pedirte Padre tu dirección mira Señor tú conoces mejor que incluso nosotros la situación que vivimos algunos de nosotros necesitamos desesperadamente Señor tu ayuda para salir adelante porque tenemos diversas situaciones en nuestras vidas en las que estamos metidos y no sabemos cómo hacerle y necesitamos de ti Padre algunos estamos batallando con con cosas diferentes a lo del tema del dinero tenemos tu bendición y estamos en cuestión de dinero estamos bien pero muchos y todos nosotros tenemos situaciones diversas por favor ayúdanos ten misericordia como siempre lo has tenido y ayúdanos a entender que tú debes ser lo más importante en nuestra vida tú debes ser Señor la prioridad número uno ayúdame en mi familia con mi esposa con mis hijos ayúdame en mi trabajo permíteme ser una persona prudente y sabia para administrar los dones los talentos el dinero el tiempo para glorificar y honrar tu nombre en todo y siempre muchas gracias porque en ti podemos estar Señor confiados y tranquilos al saber que tú eres nuestro Señor y tienes cuidado de nosotros te pido por cada hombre que está aquí por sus trabajos te pido que los bendigas los prosperes los levantes les ayudes les proveas que tu favor Señor como dice tu palabra sea contigo pero también con los hombres bendice